Una mañana soleada del viernes 1 de febrero de 1922. En 1885, característica de la urbe porteña, se lleva a cabo un evento sin precedentes. Estaba de visita el Papa San Juan Pablo II para realizar el acto litúrgico de llevar a los altares como Beata de Dios a su sierva Mercedes de Jesús Molina y Ayala. Este acto se llevó a cabo en el campo eucarístico de los samanes de la ciudad de Guayaquil, con una multitud extraordinaria de fieles devotos de la Beata Costeña, quien en vida y después de ella mostró altísimos signos de santidad e intercesión milagrosa. Sin embargo, para que se realice este acontecimiento en el país y en nuestro Instituto Santa Mariana de Jesús, sería un proceso significativo. Quien nos lo cuenta con detalles, Madre Rosario Celi Vivanco, en ese entonces general del Instituto. Tuve la oportunidad de ir a Roma tres veces y en esas oportunidades tramité la beatificación. La última vez que iba, Dios puso en mi camino a Monseñor Carlos María de la Torre. Ya habíamos pedido que la beatificación se haga en el Ecuador, porque venía a su santidad, Juan Pablo II. Y le dijimos a su eminencia, eminencia, como yo sé que ustedes quieren que uno de los actos que realice el Papa es la beatificación de nuestra Madre, entonces nos falta hacer el último trámite y ese va a ser la caridad de hacerlo usted. Dijo, sí, Madre, a eso vengo. Y entonces nos encontramos en el Vaticano, en la sala tal, a causa para los santos, tal día, tal hora. Así fue. Nos encontramos allí y fuimos a hablar directamente con el delegado de la canonización de los santos. Hablamos con él, muy amigo de su eminencia, le dijo, eminencia, yo vengo exclusivamente, yo estoy aquí con la superioridad general, exclusivamente a pedirle el trámite final de la beatificación. Recuerdo, tenía un montón de carpetas de asunto de beatificación. Lo llamó al secretario y le dijo, véame la carpeta de la Madre Mercedes. El secretario buscó con mucha paciencia y estaba al final del montón de documentos. Y la eminencia le dice, sáquelo por favor y póngalo en primera línea. Eminencia, basta que usted haya venido, que mañana se va a reunir la junta de la beatificación de los santos. Mañana se trata el asunto de la Madre Mercedes. Al otro día estaba tratándose el asunto, lo aprueban, se define y la beatificación se hizo. Eso, sin duda, para mí, son acciones directas de Dios sobre el Instituto. El Papa San Juan Pablo II, en su homilía de beatificación, nos dice, una humilde hija de esta tierra, la Beata Mercedes de Jesús Molina, recibe hoy aquí, no lejos de su aldea natal de Bava, entonces cantón de Guayaquil, hoy provincia de los ríos, el reconocimiento de sus virtudes. En ella veneramos una cristiana ejemplar, una educadora y misionera, la primera fundadora de una congregación religiosa ecuatoriana, que con un inmenso rosal, según el sueño y la inspiración de la Madre, se extiende ya por diversas naciones, perfumando con su apostolado la Iglesia en los cinco continentes. Hacer memoria de la beatificación de Mercedes de Jesús Molina, insigne hija del Ecuador, fruto de santidad en la Iglesia ecuatoriana, madre, maestra y fundadora del Instituto Santa Mariana de Jesús, es ocasión providencial para agradecer la acción de Dios en su vida y la gracia de su respuesta, pronta, radical y comprometida con los que más sufren, especialmente con la mujer que sufre en cualquier etapa de su vida. Niñas huérfanas, pobres y desamparadas, jóvenes en peligro de perderse, mujeres que han degradado en su ser la imagen de Dios. A Mercedes de Jesús, ningún dolor humano le fue indiferente. Los medios son históricos. En su tiempo los hogares, las escuelas, las misiones. Hoy, las diversas periferias existenciales nos esperan. Huérfanos a causa de la pandemia. Huérfanos de padres vivos, porque han migrado. Porque trabajan sobre tiempo, porque no hay familia estable. Jóvenes en situación de riesgo, porque no cuentan con referentes de vida. Mujeres abandonadas, maltratadas, vulnerables. Estos son los tantos cuantos corazones afligidos hay en el mundo. Todos invitados a hacer esta respuesta que Dios acogió en la entrega sin límites de Beata Mercedes de Jesús y que hoy la espera de nosotras. Que nuestra respuesta sea también pronta, radical y comprometida, como la mejor expresión de gratitud a Dios y el mayor milagro de Madre Mercedes para su canonización. Lo ora Mercedes de Jesús Molina en el aniversario de su beatificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!